Y bueno camaradas del mundo underground, hemos llegado a la parte final de nuestros videos de estas figuras que traje a revisión de Dragon Ball. Pues por último tenemos al príncipe Vegeta con el traje de, bueno, que pudimos ver en Dragon Ball Super. Entonces pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta figura de Vegeta. Ya lo sabes que si te gusta el bootleg mexicano, pues puedes buscarme en mis redes sociales. También puedes hacer tus encargos de figuras en lo que sería nuestra, bueno, mi página. Tenemos los dos Instagram que quedan a tu disposición y a tu elección para que de esta manera pues tú también puedas realizar la compra de tus piezas. No te quedes con las ganas. Y bueno pues camaradas underground, pues vamos a comenzar con este video ahora sí. Las cajas de estas figuras son totalmente genéricas, así que vamos a revisar las cajas. En la parte de arriba tenemos el logo de Dragon Ball y en la parte de abajo el logo de Dragon Ball Super, ventana de exhibición para mostrarnos las figuras. Y en la parte de abajo tenemos lo que sería Dragon Stars Series y tenemos un Goku fase 3, si mal no recuerdo, y un Goku pues normal. Por la parte de arriba de la caja tenemos una imagen de Goku y al lado nuevamente el logo de Dragon Stars Series. Bueno, por la parte de atrás pues tenemos igual el mismo logo de Dragon Ball Super y tenemos un collage con varios personajes. De hecho creo que la mayoría son de los que están decorando prácticamente parte de la caja. Entonces tenemos de hecho algunos de Dragon Ball GT, tenemos de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Ok, pero también nos adornan lo que sería la caja con un bonito código de barras, el logo de hecho en China y la precaución de edad, pero 100% bootleg mexicano. La parte de abajo no tiene lo que sería información legal, ah, de hecho en este caso pues viene solamente el logo de Dragon Stars. Maras underground, en este caso el veguete está raro, o sea, no les voy a mentir, la cara está rara y esta cara está más rara todavía, ¿no? Y todavía con esos ojos como que mal acomodados se ve muy cagado, se ve muy chistoso el veguete. Esta es como que la cara God, por así decirlo, se ve raro. No sé, hay algo que no me cuadra de este veguete, no sé qué es, que no se ve al 100%. Lo que sí me percato es de que sí es de la escala del Goku también, entonces pues digamos que los dos se ven chidos en cuestión de escala, ¿no? O sea, como que en escala pues se ven decentes. Este trae una bola del dragón diferente, esta es la de tres estrellas, entonces pues tenemos la bola de tres estrellas. Muy bien, y bueno, pues veamos qué es lo que nos ofrece esta figura, ¿no? Está muy sencilla porque el traje se presta mucho a que esto sea sencillo. Y como siempre, pues no le pintan en la parte de atrás. En este caso, pues recordemos que este traje se lo regala Bulma y este traje pues es de color gris, ¿no? Entonces, de hecho, prácticamente toda la parte tanto del pantalón como de lo que sería pues la camisa que lleva por debajo es gris. Las botitas son blancas, ¿no? Sus botitas clásicas, ¿no? De el traje de Vegeta y los guantes blancos. En la parte de enfrente, en lo que sería pues esta armadura, similar a la armadura pues de los Saiyajin, ¿no? Bueno, pues sí, de los Saiyajin o del ejército de Freezer, por así decirlo. No recuerdo muy bien. Pues tenemos aquí la firma de Whis, ¿no? Esto al menos pues es un detalle bueno que se lo quisieran colocar. Y tenemos pues su cabello, este es el Super Saiyajin Blue, ¿no? El que logra primero este Vegeta. Muy bien. Y de hecho pues tiene hasta sus cejas azules, sus iris azules, ¿no? Como que hay algo que está raro de este Vegeta, pero no sé qué es. No sé qué es. El chiste es de que pues ahí está, ¿no? De hecho este está como pintado con tipo aerógrafo. No sé. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Aquí en la parte de atrás pues ese pequeño detallito de que no le pinte, ¿no? En este caso, pues, ¿qué podemos decir? El esculpido es sencillo, entonces no hay mucho que decir. O sea, realmente está... Creo que cumple su función. En articulaciones, pues tenemos lo que sería su cabeza articulada. Ok. Tenemos también lo que serían sus brazos arriba y hacia abajo. Tenemos la pequeña bisagra para los codos. Giros en las muñecas. El split está leve. Es una pieza igual. Creo que lo único que viene más articulado es el Goku. Porque este tampoco tiene la articulación de la cadera. Articulación sencilla. Este sí se ve más estético, ¿no? O sea, esto sí. Esto es lo que a mí me hubiera gustado del Goku. Saiyajin que viniera con una articulación así más decente. Porque bueno, o sea, no se ve mal. De hecho, no se ve deforme. O sea, se ve muy bien. O sea, se ve estético. Y pues articulación en lo que sería su botita, ¿no? Entonces, pues este vegetita que según yo es más chaparrito que el Goku. Pues está midiendo la misma escala. Entonces, pues... Lo que hace, yo creo que esto es que las piernas siento que son las que están muy largas. Veamos en cuestión de altura que nos ofrece el príncipe Vegeta. Vean, por ejemplo, aquí ya se ve la diferencia de que sí es más alto este Vegeta. Y fíjense, no sé, desconozco. Pero les digo, no sé de qué molde estén copiando estas figuras. Pero pues está grandecito. Y bueno, pues ya aquí ya lo tenemos al lado del Superman. Como se pueden dar cuenta, pues yo creo que con esta escala de 7. Quedan bastante bien en cuestión de tamaño. O sea, creo que es por casi nada, ¿no? Lo que sería la diferencia. Entonces, pues creo que este está más alto que el Goku. Porque me estoy percatando, camaradas Underground. ¿Qué les puedo decir, amigos, camaradas? Pues la figura cumple su objetivo, ser un Vegeta. Está raro. La neta de la cara está raro. Pero pues no sé. No lo sé. Yo creo que se sigue viendo bien a pesar de esto. Yo creo que luce bien con las demás piezas. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan sobre estas figuritas. Esta evolución del bootleg que está teniendo. Está bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien. ¿Ustedes qué piensan? Claro, nos gustaría más articulaciones. Que mejoraran accesorios, ¿no? Que corrigieran eso de equivocarse en accesorios también. Pero bueno, pues camaradas Underground. ¿Qué les puedo decir? Pues es un bootleg. Cumple su función. Que es satisfacer una necesidad. Y no me pongo exigente porque es muy barata la pieza. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Cuídense mucho, camaradas Underground. Les agradezco bastante su apoyo, su atención y su tiempo. Mi nombre es Roberto. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente. Pero no olviden suscribirse. Activar las campanas de notificaciones. O la campana de notificaciones. Y bueno, pues no se pierdan ni un solo video review. Nos estaremos viendo próximamente. Y un saludo a toda la pandilla que le gusta Dragon Ball. Yo sé que, bueno, pues muchos me han pedido que variemos el contenido. Y pues, bueno, pues aquí está una de las pruebas, ¿no? Un saludo a toda la banda. Cuídense. Chao. Y pues no olviden unirse a nuestro grupo de Facebook, Coleccionistas Underground. No olviden seguirme en Instagram, en TikTok y en lo que sería Facebook en la página. Para que estemos en contacto. Cuídense. Chao. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.